En primer lugar, agradecer a Ezequiel y a todo su equipo la invitación para estar acá con ustedes. Yo voy a hablar sobre psicología, ciencia y profesión en las sociedades nacionales del escenario regional. Y voy a leer para cumplir con los 30 minutos, porque de lo contrario me voy a ir por las ramas y va a terminar el tiempo sin que haya redondeado la idea. Este Congreso es convocado para tratar el avance de la ciencia psicológica en Latinoamérica. Mejor sería que nos acostumbráramos a llamar a la región Indo-Afro-Iberoamérica para no excluir de movida a los pueblos originarios y a los afrodescendientes. También para que interactuemos con respecto a la psicología pública, o sea, la vinculación de esta ciencia con su sociedad y con los poderes del Estado que la gestiona. Finalmente, para exponer y reflexionar con relación a las prácticas diagnósticas y psicoterapéuticas basadas en la evidencia, el anhelo que desveló en el siglo pasado a esa gran figura del campo de la salud que fue Archival Cochrane. Todo indica que debemos hablar y discutir con respecto a un camino que no siendo de aventura, dado que debe respetar los derechos humanos, las necesidades sociales y las de desarrollo de nuestros países, debe reconocer un punto de partida, acertado o no, y fundamentalmente un horizonte hacia el cual dirigir los pasos con valor cívico. Este objetivo involucra el rigor científico y el mandato de cumplimiento ineludible de respetar esos derechos y de aportar eficaz y eficientemente al desarrollo humano integral. Estas reflexiones tienen que abandonar el camino, a mi juicio ya inoperante, de una ciencia liberal con unidades de análisis individuales. Debemos tomar en nuestras manos el paradigma sistémico que revolucionó la ciencia hacia el final del primer tercio del siglo pasado y apoyarnos para el desarrollo de conocimientos y su aplicación práctica en unidades de análisis y acción de naturaleza social compleja. No podemos seguir sosteniendo una psicología de lo individual porque es una concepción ascientífica y marcadamente esterilizante. El ser humano es absolutamente social. El cerebro es el único órgano social que poseemos y del cual depende todo lo humano en las manifestaciones que más nos diferencian, para bien y para mal, de las otras especies animales. Sin sociedad humana no hay desarrollo cerebral normal. Tampoco es aceptable mantener el camino de las afirmaciones basadas en principios de supuesta autoridad, que en nuestra región han adquirido visos de dogma al punto que para el estudio antropológico-cultural de su presencia en algunos de nuestros países, sobre todo de la cuenca rioplatense, se debería apelar a categorías de análisis propias de los estudios de las religiones, o mejor, de las sectas. A nosotros, profesionales e investigadores de la psicología, mayoritariamente pertenecientes a la clase media, no nos gusta que las cosas se pongan en blanco y negro. Somos adictos a los grises y si están envueltos en neblina, mejor. Pero el momento que está viviendo el mundo nos exige abandonar estas cómodas posiciones. Un siglo XX de tremenda violencia y muerte que hizo pensar que el siglo XXI estaría más signado por la comprensión y la compasión entre los seres humanos por sobre los criterios diferenciadores y estigmatizantes, desembocó en un escenario mundial cuajado de mentiras, de enormes traiciones políticas concretadas por gobiernos elegidos en función de propuestas prosociales y pacifistas, que luego han sido totalmente tergiversadas por acciones antisociales y belicistas masivas. Solo han tenido y tienen en cuenta la acumulación de más riqueza por parte de los enormemente ricos, ese 1% de la humanidad que usa al 99% restante como insumo descartable para su grotesca avidez material. Lógicamente, esta desigual proporción no puede mantenerse entronizando la paz y la avenencia entre los pueblos. Requiere de la guerra, de un miedo universal y por lo tanto, de la maximización de la brutalidad y la crueldad. El siglo XXI, con lo generado en sus primeros 10 años o un poco más, guerra sin sentido humano, un empresariado corporativo transnacional sin el más mínimo freno moral y un entramado de corporaciones económico-financieras que ponen de rodillas a sociedades enteras, sumado a un posicionamiento político que, tergiversando los principios que hasta el siglo pasado marcaron los derroteros militares, me refiero a los trazados por el gran teórico de la guerra que fue el alemán Karl von Clausewitz, universalmente aceptados y hoy antepone la acción bélica a la interacción diplomática o política. Este siglo XXI, decía, muestra que nos estamos acercando al suicidio de la especie humana. Dentro de esta atmósfera mundial, nuestra región y sus distintas organizaciones internacionales, fundamentalmente la UNASUR y la CELAC, muestran una voluntad de humanización de la vida internacional y nacional como nunca se vio antes, ni en la región ni fuera de ella. Es con relación a estos escenarios de paz y progresiva justicia social que tenemos que pensar ese camino para la psicología. Disciplina que, sin lugar a dudas, es la más importante que hoy tiene la humanidad entre sus manos porque todo, absolutamente todo lo que hoy ocurre en el mundo es producto de la subjetividad y el comportamiento humano. desde la Asamblea de las Naciones Unidas hasta los ejércitos imperiales de la OTAN, desde las acciones terroristas nacionales e internacionales de gobiernos y organizaciones hasta las acciones de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el Cristal Rojo. La relevancia de la disciplina, las representaciones sociales de su papel en la sociedad y la presencia mental de la misma es muy variable en nuestra región. Pero no cabe duda que la psicología ha perdido relevancia como profesión, quedando bastante restringida la clínica psicopatológica y la psicoterapia y también ha abandonado o no desarrollado campos de aplicación antes muy reconocidos por las sociedades nacionales, como es, por dar un ejemplo importante, el de la psicología ergonómica y su ciencia básica, la psicofísica. También es muy variable la autoestima profesional entre los psicólogos y psicólogas de nuestros distintos países. Por lo que he podido observar, la situación de la psicología es muy diferente si se compara a Paraguay y los países del Río de la Plata, me refiero a Uruguay y Argentina, con Brasil, Chile y Colombia. En el primer conjunto, la autoestima y la presencia mental de la profesión es mucho más baja que en los últimos tres países mencionados. Pero esto son apreciaciones subjetivas. Sería importante hacer estudios rigurosos sobre estos temas porque darían información valiosa para trabajar tanto en el rediseño de las carreras universitarias de grado de esta disciplina como en acciones de difusión de esta ciencia y de la profesión misma. Poniendo las cosas sobre la base del sentido común, si una sociedad no sabe para qué sirve una determinada disciplina, pues no habrá demanda diversificada de la misma ni podrá desarrollarse en plenitud y en función de todo su potencial. Imagen en la sociedad sumada a la amplitud y diversificación de la demanda de sus prestaciones forman un sistema interactivo y sinérgico con la calidad de las carreras universitarias de grado y posgrado, la autoestima profesional, el rigor de su desempeño y la presencia mental de la disciplina en la sociedad y en los poderes del Estado. Esto también define el escenario laboral de la profesión. En Argentina, la situación de la psicología es preocupante dado que hay una amplia desproporción entre cantidades profesionales y cantidades habitantes, la más alta del mundo, deficiente formación universitaria de grado y posgrado, muy escaso volumen de investigación básica, por lo tanto, casi no contamos con teoría ni desarrollos tecnológicos propios, reducidísima diversificación de campos de aplicación y prácticamente carencia de trabajo clínico en base a evidencia científica. Esta situación tiene muchas causas y determinantes, pero no cabe duda que la más prominente ha sido la inmediata colonización de las carreras de psicología de las universidades con mayor caudal de alumnos en su momento fundacional por el modelo médico-clínico-psicoanalítico. Esta línea de desarrollo se dogmatizó y degradó en forma veloz, encontrando un campo fértil para hacerlo a partir de la preeminencia del autoritarismo en la sociedad argentina. La dogmatización y la sectarización psicoanalítica llevó a que se obturara la entrada de todo otro marco teórico e inclusive de las grandes columnas de sostén de la psicología mundial como es la psicología social, vacío que fue llenado por la llamada psicología social Pichón-Rivier, que no es más que una mezcla de teoría de grupos operativos con clínica grupal, una partícula subatómica de la psicología social académica. La teoría de grupos en toda su amplitud, la psicología comunitaria y una serie de otros campos de desarrollo y aplicación de la psicología. Los médicos psicoanalistas que tenían el hobby de la psicología y no creo que un hobby dé para cubrir espacios académicos con seriedad, pues carecían totalmente de conocimiento riguroso de esta ciencia en amplitud y profundidad pertinente y los conocía todos, o sea que hablo con fundamento. Instituyeron de forma masiva el bajo nivel científico y disciplinar de la psicología argentina hasta el día de hoy. Un ejemplo claro es el libro de José Bleger Psicología de la Conducta publicado por la editorial Pairos en 1963 reeditado numerosas veces y nuevamente reeditado en el corriente año a partir de lo cual sabiendo que una editorial publica lo que se vende en cantidad suficiente es de por sí un buen indicador de la actual deficiente formación universitaria argentina en psicología para la fecha en que Bleger escribió este libro entre otras obras ya estaban publicados varios de los textos de Jacob Robert Cantor que fue tal vez muchas gracias usted tiene capacidad de compasión por lo tanto será una buena psicóloga decía que los textos de Jacob Robert Cantor ya estaban publicados que fue tal vez el más importante teórico de la conducta humana y tiempo después comenzó a editarse la obra de Emilio Rives Iniesta en México y la de Joseph Roca y Balasach en Barcelona y Balasch en Barcelona con el tiempo se desató una euforia investigativa como la que se puede observar hoy en la facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires pero cuando estos entusiasmos se limitan por ejemplo a la aplicación de cuestionarios sin ningún respaldo psicométrico o a conversaciones libres que se denominan entrevistas en profundidad realizadas por personas sin formación seria en metodología de la investigación que pueden implicar buenas intenciones pero al ser endebles los principios se termina generando información pseudocientífica lo que se produce son algo así como peces de colores y ya se sabe que es más la gente que compra este tipo de adorno que los áridos son los resultados de la ciencia sobre todo cuando estos conocimientos pseudocientíficos están revestidos de seriedad en base a lenguajes crípticos apelando a veces a los vestuarios escénicos de las supuestas disquisiciones filosóficas en líneas generales a la psicología argentina que se desarrolló desde 1955 hasta el día de hoy estructurando las carreras universitarias de esta disciplina se le puede aplicar metafóricamente la frase escrita por marcelus emans en su novela una confesión póstuma bajo las cerrumbrosas la cita es textual bajo las cerrumbrosas incidencias de nuestra vejez yacen los refulgentes errores de nuestra juventud y sin embargo la mayoría de las personas viven cegadas por la ilusión de que en su vida hay una evolución un progreso ahí termina Emans en un país que se encuentra en un proceso de transformación sociocultural y económico política que a su vez afronta su segundo intento de desarrollo nacional con inclusión con inclusión social libertad económica y soberanía política lógicamente no tiene mayor sentido por ahora hacer historia y buscar responsables a lo que nos debemos abocar es a pensar las estrategias necesarias para modificar el rumbo de la formación universitaria de grado en psicología en correspondencia con las necesidades del desarrollo nacional integral y el respeto universal y restricto de los derechos humanos en este sentido el problema se presenta con particular relieve en los tres países antes señalados Paraguay Uruguay y Argentina pero sin duda también es algo que atañe a la psicología de todos los países de Indo-Afro-Iberoamérica aún cuando la disciplina desde el punto de vista de la ciencia y del rigor en sus prácticas en varios de ellos está en evidentes condiciones de su superioridad con respecto a nosotros no obstante en estos últimos casos la dificultad reside en las fracturas entre las necesidades de las respectivas sociedades nacionales y los perfiles profesionales que las universidades desarrollan en sus egresados en general las carreras de psicología le dan la espalda a la sociedad a la cual le imponen la mirada clínica psicopatológica y el empleo de unidades de análisis y acción individuales como dije antes en lugar de la normalidad y el uso de unidades sociales familia vecindario comunidad redes de afecto etcétera al hablar de integralidad dentro del campo del desarrollo nacional se hace referencia directa a que el avance de todos los indicadores de desarrollo de un país económicos científicos tecnológicos productivos etcétera debe estar siempre asociado a un avance mayor y universal con relación a la educación la cultura y la creatividad entendidas como componentes generales de la sociedad y como expresión plena de cada ciudadano y ciudadana de acuerdo a sus capacidades naturales lógicamente esta exigencia ciudadana implica planificar promulgar y ejecutar políticas públicas específicas e incluir en programas sociales más amplios de educación cultura etcétera proyectos o componentes específicos dirigidos al desarrollo humano tomando un ejemplo y teniendo en cuenta la importancia que el gobierno argentino le ha otorgado a la educación a fin de lograr la escolarización universal desde el jardín maternal hasta los estudios universitarios se hace evidente que se debería contemplar políticas que aseguren el neurodesarrollo pleno de todas las criaturas que nacen en nuestro país pero este desarrollo depende marcadamente de ciclos de vida preescolares y de entornos familiares por otro lado la pobreza es uno de los escenarios donde suelen presentarse dificultades para lograr esta vertiente del desarrollo humano lo cual motiva que el esfuerzo educativo del país se vea malogrado con la llegada a las aulas de niños y niñas que fracasan en la escuela que desertan o generan esfuerzos e inversiones adicionales para paliar el déficit que podría haber sido evitado casi sin costos económicos esta disonancia entre buenas escuelas y alumnado con obstáculos de aprendizaje fácilmente solucionables muestra a las clara la necesidad de una política de estado de promoción del neurodesarrollo que asegure el pleno desenvolvimiento del potencial de cada criatura lo que llevaría a agregar un componente importantísimo a las políticas de educación esto implica la ampliación universal de los avances científico-técnicos vinculados a la neuropsicología comunitaria hay que tener presente que una política de este tipo sería el proyecto más económico de las áreas de salud y educación con una relación costo-beneficio que difícilmente podría superar cualquier otra política de estas áreas pero que uno de nuestros países adopte una política nacional de esta naturaleza requiere antes que la psicología requiere antes que la psicología sea tomada en serio por la sociedad y los poderes del estado que sea considerada una ciencia indispensable para lograr un desarrollo nacional integral a la par de la física la química las nanotecnologías las matemáticas o cualquier otro aporte proveniente de las ciencias y las tecnologías duras por su condición de ciencia del factor humano es fundamental en el ámbito de la dinámica política de un país también en el de la comunicación la opinión pública la economía los problemas de impacto ambiental de diferentes actividades humanas los problemas de siniestralidad laboral y del tránsito el desempeño humano en dispositivos de alto riesgo control cotidiano por ejemplo de plantas de energía nuclear o sistemas ferroviarios o de aeronavegación las relaciones interculturales los problemas migratorios la construcción de ciudadanía la interacción de la sociedad con la ley y la justicia la resocialización de quienes han infrigido gravemente la ley y las instituciones carcelarias donde cumplen sus penas se podría seguir enumerando necesitados aportes de nuestra disciplina al país pero actuar en consonancia requiere adoptar una posición de seriedad en el manejo de esta disciplina implica el desarrollo de la psicología como ciencia en todo su potencial de profundidad y de diversificación de los campos de aplicación de la misma exige encarar el cambio del paradigma de formación universitaria de los profesionales de la psicología en esto también están atrasados los países anglosajones y de Europa continental trabajan con paradigmas perimidos con enfoques reduccionistas y más abandonando los campos de aplicación que profundizándolos y diversificándolos en un proceso de acompañamiento a nuevos escenarios de acción del factor humano para finalizar volviendo a la realidad de nuestros países de la región considero que hay que tener presente que todo trabajo de aplicación de la psicología directa o indirectamente aporta o impide la construcción y desarrollo de ciudadanía aún cuando este concepto no esté explícito en los objetivos de los trabajos y proyectos ser ciudadano y ciudadana tal como lo define el diccionario de la Real Academia Española es desempeñarse como sujeto de derechos políticos e intervenir ejercitándolos en el gobierno del país un individuo no accede a la ciudadanía para ello debe ser una persona o un individuo que ha alcanzado un desarrollo humano integral que supone el pleno el pleno el paso de individuo a persona el cual se logra a través de la relación sostenida con otros seres humanos integrados en estructuras sistémicas progresivamente inclusivas familia escuela vecindario lugares de trabajo redes afectivas etcétera tal como lo planteó Uri Bronfenbrenner en su comprensión ecológica del desarrollo humano pero una persona no es solamente un ciudadano dado que este concepto es una categoría política de análisis y no todo es político en la vida de las personas también tiene presencia en su constitución aquello que da sentido a la vida la afectividad la creatividad la solidaridad la eticidad la libertad etcétera pero precisamente es lo político en una sociedad lo que hace posible que todas las personas y familias encuentren o no pleno sentido a la vida como señala Jane William Lapierre y cito textual la política no da sentido a la vida no es más que un conjunto de instituciones de reglas de poderes que hace posible que vivan juntos sin destruirse entre ellos las personas y los grupos diferentes a veces convergentes a veces contrariados ser ciudadano dice Lapierre no es aborrecer a ninguno de sus conciudadanos sino respetar a todos cualquiera sean sus diferencias de cultura de religión de opinión o de interés abreviando respetar en ellos los derechos del hombre y rechazar todo lo que podría justificar el crimen contra la humanidad ahí cierro las comillas apelando a alguien cercano a Lapierre que fue Emanuel Monier él se comprende a través de lo que desarrolla Emanuel Monier que y acá cito textual a Monier no hay una sociedad de orden o derecho que no nazca de una lucha de fuerzas que no exprese una relación de fuerzas ni viva sostenida por una fuerza y volviendo a Lapierre dice Lapierre pero un régimen democrático se paralizaría si la voluntad general del pueblo debiera ser una voluntad unánime ahí termina la cita de Lapierre la interacción entre las fuerzas presentes en una sociedad se debe resolver en función de las concepciones ciudadanas de las mayorías respetando a las minorías pero haciendo valer la de los más porque la democracia es una cuestión de números teniendo en cuenta que los números son personas y familias ideales y proyectos de vida no sólo debe prevalecer el rumbo de los más sino que este camino debe contemplar fuertemente y en forma estructuralmente creciente el bien de la instancia institucional o numéricamente superior como bien planteó Charles Secondat Parón de Montesquieu que era francés aclaro esto por lo que ahora voy a citar textualmente de él dice Montesquieu y es un momento político en la región y en nuestro país muy oportuno para esta cita si yo supiera algo que me fuera útil y que fuera perjudicial a mi familia lo rechazaría de mi espíritu si yo supiera algo que fuera útil a mi familia y que no lo fuera para mi patria intentaría olvidarlo si yo supiera algo que fuera útil a mi patria y que fuera perjudicial a Europa o bien que fuera útil a Europa y perjudicial al género humano yo lo miraría como un crimen ahí termina la cita teniendo presente este planteo ético político tal vez haya que reflexionar amplia y profundamente con respecto a la relación entre psicología y sociedad al respecto es importante tener en cuenta que ninguna persona o entorno social familia vecindario comunidad etc es una isla sino que está inmersa en un conjunto de la sociedad nacional en el conjunto de la sociedad nacional en una relación de interdependencia imposible de evitar por lo tanto carece de rigor y de lógica pensar que pueden lograrse cambios para mejorar las condiciones de vida de una persona familia o comunidad si no se logra para toda la sociedad la psicología como ciencia y práctica rigurosa siempre junto a otras disciplinas está en condiciones de hacer aportes significativos a lo que caracteriza la vida humana un conjunto muy grande de sistemas abiertos que se subsumen en sistemas cada vez más amplios interrelacionados sinérgicamente hasta llegar a sociedades nacionales y regionales las condiciones de vida y bienestar de una persona o de una familia nunca podrá ser superior al promedio de las del sistema más amplio e incluyente que la subsume son factores fundamentalmente psicológicos los que determinan o conforman fenómenos tales como la calidad de vida y el bienestar por razones de tiempo este no es el lugar ni el momento adecuado para desarrollar detalladamente esta idea pero veo con claridad que es una de las vertientes de las que deviene la importancia de la psicología para un país y una región nada más aplausos